Luxa Discoteca Bar Karaoke. Inauguramos un excelente ambiente de rumba y estilo, combos en cervezas, coctel de bienvenida y sala VIP. Ven, te invitamos este viernes 2 de agosto desde las 9 de la noche a que disfrutes junto a nosotros de buena salsa, cumbia, reggaetón, merengue y las mejores baladas en vivo. Luxa Discoteca Bar Karaoke. Te esperamos en Tarapoa, Cullavero. Ubicados en el barrio El Estadio, calle Pablo Rubén Ceballos y Moretal. No faltes.